Bueno masters bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a decir algo que no muchos quieren aceptar, algo sobre Free Fire Max, es que de verdad es una decepción total, ya que es prácticamente el mismo juego que el Free Fire normal, solo que con otro lobby, y ya. No tiene nada de nuevo, todo es lo mismo. Ahora el lobby se puede personalizar, puedes visualizar mejor tus autos, y para que se vean bien perrones, y también puedes exhibir tus armas legendarias que te sacaste con unos tickets regalados, ahora puedes mostrar esas skins que te compraste con un ticket y 100 diamantes de los árboles del lobby XD. Bueno ya, pero de verdad que eso es lo único nuevo del juego, ya que todo lo demás es lo mismo que el Free Fire normal, no tiene chiste, el Free Fire Max es una mamada. Los gráficos no tienen nada de nuevo, son los mismos gráficos de siempre, solo lo único que cambia son algunas animaciones y algunos sonidos, pero ya, eso es todo, mejor hubieran puesto eso al Free Fire normal, no que tuvieron que hacer otro juego para añadir esas mamadas, nada más la hubieran puesto en el Free Fire normal, y sería mucho mejor, no que salen con sus pendejadas. Bueno ya dejo de decir groserías, porque este es un canal family friendly. Bueno por eso es que Free Fire Max es una completa decepción, es lo mismo. Y supuestamente el mapa de Bermuda Max, ni siquiera está en el juego, solo estaba disponible en el modo ráfaga pero ya lo quitaron, es prácticamente lo mismo que el Free Fire normal, solo hubieran puesto ese mapa de Bermuda Max en el Free Fire normal, si de todas formas los gráficos son los mismos. Lo único que cambia es el mapa que es diferente, pero los gráficos son los mismos. Hasta un teléfono de gama baja puede correr el Free Fire Max, ya que lo instalé en un J7 y en un Samsung A10 y corre en gráficos ultra, y se supone que el juego solo sería para gama alta, y es pura mamada, se puede jugar en cualquier celular de gama baja. Bueno gente hasta aquí el video, no quiero seguir hablando de la decepción de Free Fire Max, y que es el mismo juego pero con otro lobby, y otro nombre, pero bueno gente por lo menos corre mejor que el Free Fire normal y tiene varias cosas perronas, pero ni de cerca le llega a juegos como PUBG Mobile o Call of Duty Mobile. Bueno les dejo en la descripción y en los comentarios el canal de mi amigo, Maris566, hace videos muy buenos, suscríbanse a su canal y les va a regalar 50 diamantes si llega a los 50 suscriptores. Y también denle like al video y suscríbanse también a mi canal para que haga un sorteo de pases élites gratis y mil diamantes. Nos vemos.